Esto es lo que son capaces de hacer arena y el frente hoy. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ya van por cuatro meses encima de eso no han depositado los 75 millones para las alcaldías hay que aprobar encima de eso, bueno, aquí en el caso de San Salvador nosotros nos deben más de 40 millones que no nos han hecho un tan solo abono en los dos años y medio de nuestra gestión es lamentable que busquen ahogar a las alcaldías por fines políticos y por fines electorales y es lo que está pasando no es por falta de dinero han tenido tres mil y tantos millones de dólares para usar en la pandemia nunca un gobierno ha tenido tanta disponibilidad de fondos como ha tenido este gobierno afectar a la población salvadoreña afectar al pueblo trabajador afectar a las familias que buscan el pan cada año los alcaldes hoy salieron a marchar me di cuenta de una cosa que para mí me parece increíble y quisiera decir sobre el pueblo salvadoreño antes protestaba el pueblo antes salía el pueblo a marchar ahora marchan los alcaldes ahora protestan los corruptos algo bueno estamos haciendo la desesperación de no tener los recursos para hacer campaña política ¿por qué? porque bueno recientemente un diputado Raúl Beltrán Bonilla reconoció que el FODES que es el que están exigiendo los alcaldes que es el dinero por el cual se han lanzado a las calles a obstaculizar el tráfico vehicular a afectar a la población sirve para elecciones sirve para hacer campaña electoral habrá se visto el partido Arena haciendo lo mismo que hace el partido Frente Farabundo Martí para la liberación nacional antes Arena protestaba se molestaba porque cerraban la autopista al aeropuerto internacional de Comalapa ¿no? hoy no ellos acompañan estos cierres acompañan estos boicots acompañan estos bloqueos todo porque no tienen dinero para hacer su campaña electoral para comprar cántaros para comprar delantales para comprar láminas para cualquier cosa de esas baratijas que les regalan a la población salvadoreña a cambio del voto los votos que iban a ganar esos partidos políticos prácticamente ya los perdieron es decir que la gente está observando la manera la forma como están afectando a la población salvadoreña y esto pasa factura los votos que iban a ganar regalando delantales láminas canastos o cualquier otra cosa ya los perdieron los alcaldes están equivocados al realizar estas protestas al movilizar en un día laboral a sus empleados a diferentes sectores para bloquear carreteras yo les voy a decir el lugar donde tienen que ir ustedes empleados y alcaldes del partido Arena y el FMLN a la asamblea legislativa ahí donde están sus partidos políticos ahí donde están los diputados de ambos partidos políticos que son los que se niegan prácticamente a aprobar y sobre todo a ratificar préstamos que son importantes para poder dar el FODES que son importantes incluso para pagarles a ellos a los diputados y a sus asesores ahí es donde ustedes deberían de estar protestando ahí es donde deben de ir a concentrarse y denunciar que hay un boicot prácticamente de los diputados hacia el gobierno hacia el ejecutivo y que por eso obviamente no es posible hacerle frente a varias de las necesidades que incluso tiene el ejecutivo y que en este caso también tienen los diputados en la asamblea legislativa es decir pagarles su sueldo la asamblea legislativa